qué onda chegui bueno vamos a Ruta 21 vamos a Virrey del Pino así bien violento, tierra de machos una vez sola fui a Virrey del Pino algo si, Cera Ferrere, Gonzales Catán el otro no me acuerdo como se llama y la verdad donde me había tocado la última vez que fui a Virrey del Pinto yo estoy hablando hace como dos años era una poronga viste vamos a ver hoy donde nos encontramos que nos depara el futuro igual si el tipo compró estamos llevando un tanque de agua chiquito 500 y pico el tipo está pagando un cuarto de lo que vale el tanque el envío porque el lugar es una mierda y no se lo lleva nadie no hay mucho para salvo que por ahí los chabones que ven tanque de agua les rompan el horto viste no se vamos a enterarse un rato cuando lleguemos nos falta una banda vamos a llegar entramos por acá, Pancho tranquilo, lindo día hoy día espectacular, tenemos el tanque de galleno cargante de salir cargante de salir así que vamos a ver que nos depara el futuro amigos el día es una cosa de locos no hace calor, no hace frío pero está ideal tengo una bermuda, una remera y está especial especial mirad había un quilombo órbano кая ah hay cargante 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 escuchar el electrónico como siempre acompañándome mañana creo que te llevo... te reparto o te llevo a todo lado? mañana creo que te reparto te llevo a Castelar me parece, no me acuerdo, no te quiero mentir, me parece y me dijeron Castelar no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, puede ser ¿qué haces? te reparto, te llevas por Palermo, Belgrano y Rey del Mino también lo bueno es que no llovió, ya que si es calle de tierra si te agarra viene, en cajado no te va a quedar, vos te podes pasar miles de cosas pero en cajado no te va a quedar una vez me quedé encajado ay no me acuerdo como te echaba para la concha la madre en Claypole, ahí está, ahí me salía en Claypole me quedé encajado che, digo uy la concha madre no salía más viste y le daba para delante y para atrás que quería salir pero cuando algo me chocaba abajo viste, sentía plum en el piso la camioneta, digo la puta que me parió me bajo che para mirar a ver qué onda viste cuando me bajo me encuentro un tipo con un machete viste como eso hace maravala en los semáforos bueno con un machete eso largo, parado mirándome y yo digo viste qué carajo pasa acá, no me vas a robar con un machete me entendés aparte la camioneta estaba encajada, de que me vas a sacar la camioneta lleva no se iba a llevar y me quedo mirándome al chabón y le digo qué onda le digo viste jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Con el manchete ese Empezó a ser un agujero En la calle Tierra Porque había como un pozo Todo en el medio del barrial Y le habían tirado un bloque de cemento Y ese bloque de cemento Era el que estaba abajo y no me dejaba salir No sabés como llegué Todo embarrado Porque nos tuvimos que tirar en el piso Otro no había Un carajo nos sacas Tenía barro En el orto, pero la sacamos Un fenómeno Y vos sabés que me pasó por pelotudo Porque yo cuando vi el lugar Dije no, no, no tengo que pasar Tengo que ponerme allá atrás Y hago arreglo Salí para cualquier calle paralela Pero viste cuando Dije ah, pavazo Ahí aprendí Cuando ya tu instinto Te dice no vas a pasar No pases pelotudo No te quedes ahí No vas a pasar milagro Si ya te das cuenta que no va a pasar ¿Por qué haces eso? No sé Pero dije ah, pavazo, pavazo Capaz que pasa Viste cuando te la tirás Y decís capaz que pasa ¿Cómo te vas a tirar? ¿Cómo te vas a tirar de ese capa que pasa? Estoy feliz Ya la venera No te pentás pelotudo Pero bueno Centro de la ferrera Acá Un espectáculo Este Y me pasó por pelotudo Como tiene que ser Para que aprenda Viste En la calle uno va aprendiendo lecciones Para que aprenda La próxima vez que voy a decir Che no sé si paso Ya no vas a pasar Pasa amigo ¿Qué querés que haga? Está medio apurado Que tengo el camión atrás ¿Viste? Con el frenito ¿Qué querés que haga? Macho No mueve nadie Y después una vez casi me quedo Pero no me quedé En Gozo Ahí cerca de Luján Venía Rodríguez Ahí medio que ya que se tiró a clavar Digo la concha de mi madre Digo esto se queda Pero ahí no me la había visto tan negra Porque antes había pasado Había llovido un poco ¿Viste? Y el día anterior había pasado El día anterior Por un barrito Por una pedrita Por donde eran como 800 millones de calle tierra Por una de las cuadras había pasado Pero se hacía un barrito Pero no era profundo ¿Viste? Dijo Bueno joya Y agarré ahí en la mitad de una cuadra Que no 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 Se hizo profundo ¿Viste? Ahí se puso Se puso un poco turga la cosa Pero salimos La cagada de eso Después llega a tu casa No sabés Porque te bajás a entregar Y el tipo ¿Entendés? Vive en la calle tierra Que lo vas a decir Pobre chabón ¿Me entendés? Y Te queda la alfombra Acá adentro Todo lleno de barro Las zapatillas Después vas caminando por tu casa ¿Viste? Los huequitos de las zapatillas En la zona adentro Y te vas bajando el barro Por todo el caminito Conformá Que viste que el acá Ahí con el piecito ¿Viste? Para sacudirte Se queda pegado ahí La concha Y la camineta Quiero encherar La mombra ¿Viste? Que va a ver Que va a ser Cosa al laburo Viejo Todo lo de rosa No puede ser ¿Viste? Está en lluvia Para la semana que viene Así que no me caliento Si se ensucia Ya está Listo Aparte dan tormentas De todo Loco Tengo que ir a comprar El cable de embrague Hace 800 videos Que estoy diciendo Tengo que comprar El cable de embrague Y no lo compro Loco Cada vez que lo piso Es peor Y cuando lo saco Ya sale escalonado ¿Viste? Ya está Se va a cortar ¿Qué carajo esperás? Pero bien Jodad ¿Qué carajo? Ahí pisaron a uno Cuando te ponen La estrellita ¿Viste? Pisaron a uno ¿Viste? Hice un buen Cago muriendo Que pija Che Esta parte Me la pone toda en roja Loco La gallega ¿Cómo se me la hace? ¿Cómo se va abrar ¿Viste? 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 ¡Gracias! Así que bueno, vamos livianito, tanque de agua. Jueves, tengo que empezar a lijar ahora, en Laurita tengo que empezar a lijar puertas, todo. Que garrón, mirá que ayer tuve tiempo al pedo, pero ya viste cuando sabés que lo tenés que ir a 6, no tenés ganas. Pero bueno, quiero que esté el fin de semana largo, así que... Vamos a tener que dedicar a eso, che. Tengo que empezar a lijar. No, no, no. No, 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 no. Spt. A ver, esto tiene flechita Va a abrir la flechita y me van a putear No estaría nada menos El tema es que la camioneta media cruzadita Me parece que el de atrás no va a pasar Vamos a presentar la barrera baja y se mandan igual Ah, ustedes no lo ven porque me quedo la camioneta cruzada para el otro lado A lo culo, a lo culo Vamos a ver como es el sitio acá ¡Uy! Pensé que iba a ser peor, eh Allá donde va el camion tenemos que agarrar a nosotros Creo A ver, dobla este hijo de puta ¿Puta de los varios o no? Ahora vamos a ver Si no, que llega, recalculá Ah, bien, 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 bien No, estamos bien, estamos bien, eh Por acá, y pa' pum. Bien aperto, como si supiera. Ruta 3, listo. Aguantame, Rey del Pino, que ya llega. Ah, pero acá me tiró una máxima de 90, esto es un lujo, papá. ¿Puede que como te llegué a 60 todavía? Ahora sí. Agarrate que el terremoto pone turbo, entonces. Agarrate que el terremoto no frenó. Ay, ay, ay. Está muy encimado el rojo del anterior para frenar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ay, 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 ay. Decime que tenés los semáforos sincronizados, por favor Decime que sí Decime que tenés el semáforo sincronizado Chau de tu madre ¿Para qué te sirve? Te pongo a ir a 90 si vas a tener... Ay, 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 no me hagan calentar, eh Mirá que no le vengo, vengo a 70, che, eh No, no están sincronizados, qué cagada, eh Pinoza, Pinoza es el intentante de la Matanta o me quedé en el tiempo A ver si me... Me sincronizan a los semáforos, pato Y sale embrague, porro Oh, allá hay otro, también Oh, allá hay otro, tan rojo, loco ¡Gracias! Y ya está. A mi me gusto eh Se puso en verde Ahora si eh Ojo estos hijos de puta cuando te llevan te meten a una cámara de fotos Pero la puta madre Vamos a hacer una callega y se llevamos en 10 minutos loco, ya estamos eh Este les hubiese salido medio sopetón porque me llamaron tarde No, 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 no Si es raro Todos las horas Da Te 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 Que grande esta reparta, che La verdad que esta parte de un espectáculo No hay pocito 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 Por aquí Por acá Por acá y por acá ¿Estamos bien, Callea? ¿Estamos bien? En 1.1 kilómetros, gira a la derecha en avenida Monte Carlo. Tiene que ser un poquito de caloreto, che. Como todo alrededor, estoy viendo que es tierra, así que, Albertito, no vas a zafar. Pero no es, no es tan feo, viste, vengo a mirar a Florencio Varela, viste, capaz de meter una calle tierra y no es tan feo. 20 millones de polvo. 20 millones de polvo. 20 millones de polvo. No podemos tener suerte Pero acá hay asfalto Ojo Gira a la derecha Luego gira a la izquierda En avenida Montecarlo Vamos a volver a hacer esto, por acá Gira a la izquierda en avenida Montecarlo Gira a la izquierda Gira a la derecha en la mimbrera Gira a la derecha en la mimbrera Gira a la derecha en la mimbrera Esa es la que vamos nosotros Podría ser peor Mucha gente Mujer caminando No es tierra a tierra Vamos a ver dónde hay un mejorado Bueno, teóricamente Gira a la derecha en el indio Sánchez A la altura Necesito pa 581 ¿Para qué lado sube? ¿Para qué lado baja? 571 Gira a la derecha Gira a la derecha El puto amo Bueno Bueno, che Espero que hayan tenido un excelente viaje Como lo tuve yo Nos vemos, che Chau Gira a la derecha